Quiero borrarme en tus brazos Quiero quererte tu y yo la estación Sé el sabor de tu boca Y quédate todo lo más Sé que contínate Y sabré el corazón que eres tú Todo el amor que me vuelve Y no hay nada de su pie Morarás en mi vida Yo no te pido la luna Yo no quiero amarte Quiero hacer esa locura Que brilla tu y yo la estación Yo no te pido la luna Yo no quiero amarte Quiero cantar eso que no va a necesitar Quiero decirlo para hacer el amor Stop! Somos músculos desde hamburgues Y cuando sos fertbnistas Ayúdame, so mucho el poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!